Estamos en el nuevo bulevar de la Avenida Colombia y tenemos los niños de Siloé con los tambores, percusión y la sinfónica de Siloé que se presenta hoy a partir de las 6 de la tarde para toda la ciudad de Santiago de Cali donde los turistas y la gente que viene aquí de la ciudad a pasar por este espacio podrán tocar instrumentos con los diferentes muchachos, con los diferentes niños Allá se está programando la sinfónica y hay percusión, hay también la posibilidad de los tambores de Siloé aquí en este hermoso bulevar de la Avenida Colombia Se están preparando los niños para arrancar con el concierto donde la gente de la ciudad de Santiago de Cali podrá tocar instrumentos en compañía de los niños